Analizamos las declaraciones de Kosovar Aslany o mejor dicho la rajada de Aslany. ¡Arrancamos! Vamos a analizar lo que han sido las declaraciones de Kosovar Aslany entre Ana Paula y yo. Muchas gracias por invitarme a nuestro canal. Te he invitado a tu canal y a nuestro canal. Es para que yo creo que a dos voces vamos a probar a hacer este vídeo que va a ser un vídeo que seguro que va a generar algo de polémica porque ya de por sí la propia entrevista en cuestión está generando muchísima polémica en redes sociales y bueno vamos a dar nuestra opinión respecto a lo más bollante y relevante de esta declaración o esta entrevista que ha realizado Kosovar Aslany en tierras suecas concretamente en Sport Express en medio deportivo de Suecia. Así que adelante, Ana Paula, vamos por partes. Calentito, calentito. Entonces acá dice algunos extractos que han puesto que puedo poner algunos medios sobre eso que dice Aslany. Dice, creo que he hecho mucho por este club desde el principio y luego he visto que el club no ha tratado bien a las jugadoras durante todos estos años. Ha habido muchos casos, para mí es importante hablar ya que nadie más lo ha hecho. He intentado que las cosas cambiaran pero el ambiente que se creó ahí es malo. No fue coincidencia que me lesionara allí y tuviera un contratiempo ya que constantemente te empujan a jugar lesionada o enferma. No es un ambiente saludable. Bueno, esto es una de las partes más graves obviamente de estas declaraciones. Se está dando a entender que las jugadoras juegan obligatoriamente fuera de condiciones mínimas. Es decir, en el fútbol de más alto nivel los jugadores y las jugadoras juegan con molestias, con problemas. Es normal. De hecho, tú hablas con cualquier jugadora o jugador y te va a decir que cuando juego sin problemas. O sea, es lo normal del día a día. El tema es que ella ha tenido una lesión grave, de la cual no se ha recuperado del todo en ningún momento de la temporada. Pero toca decir que también ella ha ido con la selección española, presuntamente, insisto, presuntamente porque no estoy en el vestuario, pero presuntamente ya con problemas tras la lesión grave que tuvo durante esta temporada. Por lo tanto, yo creo que aquí la principal responsable es una misma con su cuerpo. Y no creo que el Real Madrid sea una dictadura. Ahora bien, tú has tenido el mejor comportamiento por y para el Real Madrid en todo momento. Tú te has recuperado de la mejor manera. La única responsable, en este caso, la única parte responsable de que no te recuperes es el club. De que no te hayas recuperado bien. No sé, son algunas de las preguntas que me hago. Y eso es como que deja caer. Sí, es que es verdad que al principio de la temporada se hablaba mucho de que algunas jugadoras se estaban lesionando de alguna forma. Muy frecuentemente hubieron muchos problemas con las lesiones. De hecho, el Real Madrid estaba jugando muy mal a raíz de estas lesiones porque no habían jugadoras tops. O de el equipo titular en principio había problemas en forma de lesión. Pero yo lo que pienso es porque decían que no había buena preparación física. Pero el caso de Aslaní fue en un partido inconcrito. No es que se lesionó quizás como fue el caso de Marta. Bueno, ella se lesionó en un partido frente a la Granadilla en Tenerife. En la primera lesión. En la primera lesión. Luego hay recaída, tal, luego... Pero ella va con Suecia durante un tiempo donde en principio no está en las mejores condiciones. ¿Por qué juegas con Suecia? Eso es lo que yo no entiendo. Por ejemplo. Porque también si ella habla que a las jugadoras se le obliga, ¿por qué Marta también fue con la selección? Aparte, y tiempo muerto, aparte ahora lo de Marta Cardona, que es un caso homologable. Luego el Arnold Clark Cup, que yo creo que ahí fue un poco la sentencia con el staff técnico. Pero Kosovar Aslaní hizo declaraciones en el sentido de que si hay que forzar por jugar por el Real Madrid, se fuerza y punto. Como unas declaraciones poniendo un valor que hay que forzar para dar lo mejor en el Real Madrid y dar todo a tope por el Real Madrid. Oye, y si hay que forzar, se fuerza. O también te forzaron a hacer esas declaraciones. Yo creo que aquí, y ahora vamos a seguir leyendo alguna cosita más. No te acordabas de eso, ¿no? Sí, muy bueno lo que he puesto. Es que hay que tirar de hemeroteca. Yo creo que aquí lo que pasa es que hay una situación de problema personal con Ana Rosel. La realidad es que con Ana Rosel lleva teniendo una mala relación desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Y lo que hace, para mí, el gran error de Aslaní es poner a Ana Rosel como el elemento que simboliza al Real Madrid y representa al Madridismo al club. Al Real Madrid, no al Madridismo, perdón. Al Real Madrid. Y Ana Rosel es Ana Rosel. Si tú tienes problemas con Ana Rosel, entiendo que, oye, pues despotriques de ella, que rajes de ella a título privado. Pero ahora leeremos más, iremos poniendo más declaraciones en el vídeo, donde está dejando al club a la altura del Betún. O sea, está tirando mierda al Real Madrid, tal cual, lo siento por la palabra, pero tirando mierda al Real Madrid. Que, entre otras cosas, tú luego dices que deseas lo mejor al club, pero, en cambio, estás diciendo que el club es tóxico. Entonces, eso es un problema a la hora de fichar jugadoras. Y tú, que eres una tía de mucho valor mundial y una tía con experiencia, sabes que eso puede generar una mala imagen al Real Madrid. Y no digo que no tenga razón en cosas que dice. Porque yo soy de los que pienso que Ana Rosel no debe continuar para el crecimiento del club. Porque yo quiero personas mejor y más cualificadas. Pero, le eches. O sea, ¿tú crees que después de dejar al Real Madrid estas palabras ayudan al club de alguna manera? ¿Crees que esto beneficia? ¿Y a quién beneficia? No. Te beneficia a ti misma para desahogarte. En una entrevista, dentro de tu entorno y tu contexto. En Suecia. Vamos con más. A ver, es que estoy pensando... Ah, vale. Que estoy hablando mal del Atlético. Antes habían salido noticias de jugadores que hablaban mal del Barcelona. Y eso pasa mucho en el fombo femenino. Y yo creo que esto hay que hacer un... Quizá un llamamiento. Un llamamiento para que... No ocurra. No ocurra. A ver, yo... Cada cual tiene la libertad de decir lo que considere. Pero ella, que dice que es tan madridista y que llegó en un momento tan importante para el Real Madrid. Creo que no es lo mismo que lo diga Aslany a que lo diga con todo el respeto Aureli Kassi. Creo que Aslany representa bastante más. Que ha sido más importante. Que ha sido The Queen la reina para los madridistas. Ha sido muy importante dentro de lo que es el sector Real Madrid femenino. Cuando llegó al Club Deportivo Tacón. Entonces, vaya. Creo que esas declaraciones lo que hacen es ensuciar la propia imagen del club. Y aunque Ana Rosel representa al club, lo que estás haciendo es daño al Real Madrid. Al cual, insisto, tú le deseas lo mejor. Es que ha salido muy olida y yo creo que es su forma de quizás poner la voz... Porque es que ella dice, me importa muchísimo el club, pero siento que está en las manos equivocadas. Oye, yo también pienso que está en las manos equivocadas, en particular con Rosel, que yo no quiero que siga. Todo el madridismo está muy enfadado de la forma como que Aslany se ha ido, como Cardona se ha ido y como las cosas se han gestionado. Y también seguramente, yo hubiera entendido que en el caso de Cardona hubiera podido el Madrid ofrecer algo en forma de una renovación a la baja y tal. Cada caso es cada caso. Pero al final el club siempre está por encima de las jugadoras. Ahora bien, creo que la reacción de Aslany post-Real Madrid es un enfado, una pataleta, una rabia y rencor que tiene Ana Rosel, pero que salpica al club. Luego, sobre su salida también habló. El club confirmó que pudo haber dejado el Real Madrid del verano anterior, pero decidió darle una nueva oportunidad. Que ella renovó a la baja, ¿no? Entonces ella dice... No, no, es que iba a haber... Si había otra cosa, pero ya está. Quizás ya me hubiera ido el verano pasado. Pero le di una última oportunidad, quieres marcar la diferencia ya que es un gran club y quieres ayudarlo a triunfar. He sido una gran parte de la historia del club y ha hecho mucho por él. Pero desafortunadamente es un ambiente que no es saludable y no soy solo yo. Hay una cantidad increíble de jugadoras que han tenido que pasar por mucho algo que no está bien. Luego, hablar en boca de los demás es algo que en general en la vida no me parece lo más acertado. Pero bueno, respecto a este tema está claro, y en su momento se dijo, Aslany renueva a la baja. Un año. En 2022, la renovación más uno que hace es una renovación a la baja. Ella, yo, y considero lícito, y aquí sí que estoy con ella, a lo mejor. Ella, internamente dice, oye, yo ahora que renové a la baja anteriormente, espero una respuesta generosa en cuanto a los monumentos y la parte salarial. Espero que el club me responda con una mejora contractual. Y lo que el club ha hecho es no ofrecerle esa mejora. Y ha entendido que no te va a ofrecer esa mejora porque entiende que el camino debe ser otro. Podemos estar o no de acuerdo. Yo hubiera querido que Aslany hubiera continuado más los fichajes que iban a llegar. Y que tenían que ser otras tantas las que tenían que salir antes que una jugadora con la experiencia y la calidad de Kosovar Aslany. Y más allá de los problemas que haya tenido y tal, había que hacer el esfuerzo. Pero bueno, si el club en este caso no te prometió nada en ese sentido, pues oye, ya está, es fútbol profesional, es deporte, punto, ya está, vida nueva, proyecto nuevo. Te vas a ir al Milan, no sé a dónde te vas a ir, estupendamente. O sea, yo entiendo que a ti a lo mejor te prometieron algo, ¿vale? No sé, una mejora, no lo sé. Hablo, estoy diciendo en teoría. No, lo que yo quería comentar es que, de hecho, Aslany también no salió... Informaciones. No, claro, cuestiones de ella hablando también mal del PSG, que en su momento cuando ella fue con el premio Villa del PSG, que tuvo una cuestión también que no le fue favorable cuando le han fichado. Bueno, que salió de otros clubes mal. Pero entonces como que ya, no sé si es así, si es realmente que sale de otros clubes mal o no, pero es que vas viendo que eso es lo mejor, no se guarda lo que tiene que guardar. No, ella es una jugadora con carácter, eso siempre lo han dicho, con carácter fuerte, con un carácter potente, líder dentro del vestuario, y es una jugadora un poco que al final ha sido importante dentro del mundo del fútbol y a veces te dejas endiosar un poquito por los comentarios. Siempre la gente de las peñas, del Círculo Real Madrid, la ha endiosado, normal, porque es una jugadora de mucha calidad y que ha sido su llegada muy importante para el Real Madrid femenino. Muy importante. Sí, que otra cosa que no está en ese artículo, que lo puede buscar en otro que ya menciona también, que no sabe si también en el masculino sucede lo mismo. Claro, eso es otra cosa que a mí me repatea. No te puedo aceptar que ella salga a decir cosas, pero del femenino. Y estar o no de acuerdo, vale, bien. Pero del masculino, que ella, ¿qué sabrá del masculino? O sea, ella tiene hilo directo con José Ángel Sánchez, con Florentino Pérez, o sea, con Carlos Ancelotti, con los jugadores. Yo veo un rollo buenísimo en el equipo de fútbol. Este año he visto la mejor química de vestuario que he visto yo en años. Jugadores abrazándose, yéndose como Marcelo muy bien del club, haciéndose fotos tras la Champions. Insisto, unos de una nacionalidad, de otros abrazándose, hablando entre ellos. A la Baja Zar, todos los extranjeros muy bien. O sea, yo lo único que he visto es buen rollo. Es verdad que los títulos ayudan, evidentemente, como en cualquier equipo del mundo normal. Pero ni mucho menos he visto eso. Entonces eso también está en la línea Ana Paula que te digo, de mierdar al club, de tirar mierda al Real Madrid. Y se busca aquí, dice, mucha gente opta por atropellar al equipo médico porque no ven a los jugadores como productos, y no como personas. Pero si tú has cogido y has ido con la selección de Suecia para competir con Suecia, que es legítimo, que es legítimo, pero a lo mejor no era lo más conveniente tampoco. Por esa regla 3, si tú no estabas para competir, ¿por qué te vas con Suecia? Porque a lo mejor no estabas lesionada, pero tampoco estabas bien, pues no vayas. Pero bueno, chicos, no sé, ese creo que es un tema que da mucho para hablar. Están súper calientes las redes sociales, yo me metí en una discusión que al final se fue por otro lado y terminamos, no hablamos del tema principal. Yo creo que al final, ¿sabes cuál es el mensaje, Ana Paula? Que el club está por encima, en su momento yo lo dije y me tiraron piedras, de Sofía Jacobson, ¿te acuerdas toda la que se lió el año pasado? También con Sofía Jacobson, pues este año voy a decir lo mismo con Aslani. Y aún así digo, para aquellos que son anti Ana Rosel, yo no soy anti ni pro, pero considero que debe haber otras acciones, impulsos, cambios en la dirección deportiva y técnica del Real Madrid femenino, pero mientras esté Ana Rosel, que creo que no va a estar mucho, pues habrá que apoyar al Real Madrid femenino, diciéndolo bueno y lo malo. Pero creo que las declaraciones no suman, no enriquecen, no generan nada bueno y que esto lo puedes llevar a título privado con la propia Ana Rosel y cantarle las cuarentas, lo que consideres, todo lo que ha hecho mal, con las cosas que te ha prometido y no ha cumplido, con las cuestiones médicas que consideras que el Real Madrid ha tratado mal. En fin, pero este tipo de mensajes públicos hacen que alguna jugadora a lo mejor, oye, pues en un momento determinado pueda evaluar el ir o no al Real Madrid, porque con lo que hay ahí que ha contado Aslani, joder macho, que no tiene por qué ser así, que no tiene por qué ser así, pero puede generar un germen negativo en torno al Real Madrid femenino. A ver, yo puedo entender que es una sección que hace poco que se ha formado, que es como en plan, se puede explicar un poco, se formó mucho como la cuestión familiar, el amiguismo, el colegueo y luego, pero esas cosas ya se acabaron. Se acabaron. Y se tienen que... Pero se acabaron por todas las partes, incluida por Ana Rosel. Claro. No sé si lo decías por ese punto, pero también. Por Ana Rosel. Porque Ana Rosel, evidentemente. Y Aznar, perdón que lo diga también, tiene que ver. Aznar, que era de la rama de Rosel. Entonces eso tiene que perfilarse ya una cosa profesional, una cosa más seria. Más seria. Y no el colegueismo. O sea, yo creo que Ana Rosel, sí, pero también, mira, aún no siendo una persona que considere que sea válida para el Real Madrid en crecimiento, sí que considero que ha sido muy importante en la labor de nacimiento del Real Madrid. Ha sido la cara visible de ese Real Madrid nacimiento, de Club Deportivo Otacón al Real Madrid. Y el primer año del Real Madrid fue muy bueno para lo que se exigía por aquel entonces. Pero estamos en el tercer año y no tengo yo la sensación de que el crecimiento sea lo que debe de ser en el Real Madrid femenino. No lo veo. O sea, estamos en la entrada del tercer año. Todos nos podemos equivocar. Pero si tú no haces para mejorar esto, las cosas no van a cambiar y no van a mejorar. Ana Rosel tiene que hacer eso para cambiar. Aslani, a lo mejor, no sé, tiene que hacer cosas para cambiar también. Y su forma de decirlo no... No fue la mejor. Muy mal. No es ni el medio, ni el sitio, ni la forma. Ni la forma, tío. Ni la manera. O sea, no lo es. Pero yo creo que al final han sido despedidas muy difíciles para las jugadoras del Real Madrid y a lo mejor uno sale con mucha rabia o mucha bronca. Mucho rencor. Yo lo que veo en Aslani es rencor, cabreo, enfado. Y no es la primera entrevista que da así para medios suecos. Que no, que durante la temporada ya lo hizo. Durante la temporada... En las Olimpiadas, creo, en la época del pasado. También, pero durante la temporada, misma temporada que el Madrid se estaba jugando la vida, ella hizo declaraciones de, bueno, vamos a tener que valorar muchas cosas, tal, no sé qué. Todo eso lo que genera es incertidumbre. Y en la vida la incertidumbre tampoco suma. Ni esas declaraciones, la incertidumbre, ni dar la sensación de que estás más fuera que dentro, ayuda. Puedes decir que hablamos a final de temporada y punto. Pero concediste entrevista generando incertidumbre. Bueno, ahora lo que ha pasado es que yo deportivamente te tendré muchísimo aprecio. Agradeceré todos los servicios que has prestado, sobre todo en la primera temporada. Menos en la segunda, porque a lo mejor físicamente, por las circunstancias que sean, no has podido sumar lo que hubiera esperado yo. Pero lo que has hecho post-Real Madrid demuestra que tú al Real Madrid lo quieres a tu manera. Pero a lo mejor no de la manera que yo entiendo como madridista se le debe querer al Real Madrid. Porque Ana Rosel no es el Real Madrid. Ana Rosel trabaja para el Real Madrid. Pero el Real Madrid es una institución mayúscula que tiene muchísimos seguidores y que quiere seguir creciendo en el fútbol femenino, porque nos encanta el fútbol femenino y queremos que el Real Madrid esté a la altura del escudo y de lo que es la historia de las otras dos secciones. Pero lo que no ayuda es soltar ese tipo de palabras y términos, que no voy a decir ya lo de la M, términos tan feos sobre el Real Madrid y la gente que está mandando en el Real Madrid, que como digo, tienen que hacer muchas cosas. Cambios, sí, pero después de haber salido feo, feo. Esperemos lo que se viene, chicos. Pero bueno, eso es lo que queremos hablar de Aslanis. Se ha hecho súper larguísimo el vídeo. Esperemos que... Que lo veáis todo. Que lo veáis. Ha sido un vídeo diferente. Yo he estado aquí también para opinar un poco sobre eso. Porque hemos estado toda la tarde hablándolo. Uno opina... Tiene sentimientos encontrados diversos, ¿no? Con respecto a esto. Pero al final la cuestión es la misma. Es el Real Madrid y tú no quieres que se dañe al Real Madrid de ninguna forma tampoco. Y que sobre todo de cara al futuro pues siga pudiendo escalonar y crecer. Y eso lo tiene que hacer con figuras más profesionales, sí. Pero también con jugadoras que no rajen como ha rajado Kosovar Aslanis del Real Madrid. Y espero que las próximas nuevas jugadoras pues no sumen mucho. Y ya iremos hablando de los fichajes que esperemos en un tiempo. Yo voy a decir un ejemplo muy tonto quizás. Que cuando si tú te vas de una empresa y llegas a otra rajándote mucho de la otra empresa. Eso te hace dudar un poco a tu empleador, ¿no? Pero es verdad que el Real Madrid femenino ha tenido una temporada complicada con el entorno. Por ejemplo, la pareja de Babsbeter tampoco ayudó. O sea, ha habido personas que... Ha habido cositas. Cositas. Pero bueno, chicos. Esperemos que todo se vaya mejorando. Y que... Algunos son más escépticos como ese Kike que otros. Y yo me mantengo en un punto intermedio. Los fichajes no me ilusionan muchísimo. Pero son buenas jugadoras que pueden sumar. Y tampoco estoy en una línea en contra de todo lo que hace el club. Yo creo que en este canal nos mantenemos en una isla intermedia donde decimos cosas que hacen bien y cosas que hacen mal. Lo hemos dicho. Con Bucana lo hemos dicho. Y que haga lo mejor que puedan para y por el Real Madrid. Eso es. Vean todos los lados. Chicos, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado, por ver este vídeo. Si os ha gustado, dejar vuestro comentario, vuestro like. Si nos ha gustado también, dejar vuestro comentario. Sí que nos gustaría que aún siendo un tema tenso que ha generado mucho fuego dentro de las redes sociales, comentéis con respeto unos a los otros. Porque vemos que hay palabras un poquito más sonantes unos a otros, por pensar diferente simplemente, cuando todos somos madridistas. Ni unos son más madridistas ni otros menos. Simplemente tenemos una opinión quizás distinta, con matices y donde incluso hay cosas en las cuales tanto los de un lado como los de otro, entre comillas, coincidimos. Así es, chicos. Gracias, chicos. A la Madrid. Chao, chao. Chao.